Me llamo Pilar y creo que soy una mujer activa. Voy a cumplir 80 años dentro de poco y sigo haciendo gimnasia, terapéutica. Y creo que es muy importante, sobre todo, si se hacen cosas en grupo. Yo he jugado durante muchos años al Brilé y me gusta mucho jugar en equipo y no dar un balón perdido y no quedarme quieta. O sea, tengo que estar en movimiento continuo jugando. Y pienso que es muy bueno, sobre todo, la actitud. Y sube la autoestima porque piensas que haces cosas que igual otras personas no se atreven a hacer y tú las haces. Entonces es muy bueno para, mentalmente, te da mucha fuerza y mucha moral.